Crespo Nuevamente Crespo va a estar festejando un aniversario más de sus tantas instituciones que hay. Una de las instituciones deportivas más importantes de Crespo es la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo. Acá le decimos Club Cultural y van a estar festejando sus 81 aniversarios con varias actividades que vamos a estar explicando. Mejor que nada, preguntarle directamente al presidente, a Beltrán Cepeda, ¿qué tal, cómo te va? Hola, Fernando. No vas a contar todos los detalles de cómo va a ser este 81 aniversario. Y cómo va el club, contame un poquito de todo lo que tiene que ver con lo institucional, con lo deportivo. También está Xiomara Rodríguez, prosecretaria. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Erika Garéis, protesorera. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. También está con nosotros Augusto Presto Felipe, secretario. Así es. Así que bueno, entre todos me van a estar explicando a mí y a toda la audiencia cómo está el club y cómo vamos a festejar y por qué la gente tiene que ir a la cena del sábado 30 de abril. Quedan todavía algunas entradas, así que hay que aprovechar para asistir y disfrutar de estos 81 años. Bueno, Beltrán, estamos ahí cumpliendo los 81 años. Así es. Fernando, la verdad es que muy contento. Ya hace seis años que esta gestión viene conduciendo los destinos del club y estamos celebrando nuestro 80 aniversario, ya el último que nos toca como gestión. Después seguramente lo seguiremos haciendo como socio y como deportista, cada uno en la disciplina que le gusta hacer o que tiene intenciones de llevar adelante. Ajá. ¿Y van a hacer una cena? Estamos organizando una cena para el día 30 de abril en nuestro salón de fiestas, donde la recepción ha sido muy buena por parte de la masa societaria, sobre todo los simpatizantes, los allegados de la institución. Es una cena a la cual quisimos ponerle un monto que no sea exorbitante porque también entendemos la situación económica. ¿Cuántas entradas? Y en entradas estamos hoy vendidas alrededor de 150 entradas. ¿Y en total para cuántos? Y nos hemos armado para 200 personas, pero por una cuestión del salón, la mesa redonda, entonces queremos que haya una comodidad. Si bien ya hemos dejado de lado la cuestión de la pandemia y demás, pero tratamos, al ser un salón cerrado y demás, tratamos de que no estemos... Se aspiran a tener 200... Sí, 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 es el número que estamos manejando. El sábado 30 de abril, la cena. La cena, cena aniversario. Y el domingo, aniversario. Exacto, recibimos el cumpleaños en el salón y el domingo, bueno, tenemos nuestro reconocido y famoso locro, organizado por el Departamento de Fútbol. Ajá. También está el torneo de Fútbol Infantil, que se hace todos los primeros de mayo, y tenemos también un torneo de tenis, de dobles, tanto femenino como masculino. Muy bien. Así que tenemos actividades en el marco de nuestra celebración. Xiomara, ¿cómo andan los papeles? Todo lo que es papelería, entradas, registro, control, mucho trabajo. Sí, pero estamos bastante organizados, o sea, desde hace un tiempo nuestra gestión se ocupó de, más que nada, de mantener al día todos los papeles, los permisos, los impuestos, de poner en regla todo lo que no estaba del todo bien y de centralizar un poco la conducción de todo ese tema. Bueno, tratamos de que la Comisión Central se involucre en todas las disciplinas y de llevar un control general de todo el manejo de la, por decirlo, economía del club. Correcto. Contale un poquito a la audiencia, a la televidente, las disciplinas que tienen. Bueno, tenemos, estábamos hablando de eso, tenemos tenis, tenemos rugby, a la disciplina que yo pertenezco, tenemos tenis, rugby, fútbol, pelota, paleta, telas, tenemos un gimnasio, telas, no sé si se llama acrobacia en telas, creo que se llama la disciplina. Acrobacia en telas. Eso sí. Hockey también sobre césped, es femenino por ahora el hockey solo. Bueno, la pileta, la colonia integradora, que es solo por el verano. Tenemos escuelita de fútbol también para los más pequeños, es una escuelita que trata de brindarles un primer conocimiento de cada una de las disciplinas del club. Es para los niños pequeñitos. Me olvido de algo, de ritmo latino, de taekwondo. Bueno, el fútbol 5 que se practica de manera recreativa, no competitiva. Así que estamos nutridos en disciplinas. ¿Ven la paleta? No sé, padre. Dije también, un gimnasio, también tenemos para todos los socios. El gimnasio también. Mirá vos, todo lo que, un montón de cosas, ¿eh? De todo, tal cual. Augusto, ¿cuántos socios tenemos hoy? Y tenemos alrededor de 1950 socios. ¿1950? Sí, sí. Muchísimo. Estuvimos entre grupos familiares activos y cadetes, ¿no? Y los socios vitalicios. Mucho se hizo un poco en el tema de cuando fue todo el tiempo de pandemia. Lo que nosotros tratamos es de rescatar a los socios que siguieron pagando la cuota, ¿sí? Y a la vez aprovechamos ese tiempo para asociarlos a todos. O sea, todo el que quiere hacer una disciplina en cultural tiene que ser socio. Está bien. La cuota es socio y después es la disciplina. ¿La cuota está ahí hoy en cuánto? Bueno, la cuota es socio, está en mil pesos el grupo familiar, 750 el socio activo y después el cadete creo que 500 pesos, una cosa así. 500 pesos. Y después cada disciplina, digamos, tiene su cuota, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno. Erika, protesorera. Buenas tardes. ¿La ayuda a manejar la plata, el tesorero? El tesorero. Sí, sí, sí. Que sería Esteban Sapeño, es el que está encargado, digamos, más de la parte económica. Sí, sí. Yo por ahí lo acompaño, pero es él, digamos, el que está más... O es socio, hay que tener ahí un... Sí, hay que tener un control muy específico y, bueno, y también por el tema de las disciplinas y, bueno, y llegado el momento de la asamblea que va a ser ahora en julio, todo eso tiene que estar en orden y controlado para presentárselo a los socios y para tener, digamos, el balance y todas las cuentas bien para... ¿Qué fecha de julio? No, todavía no hay fecha específica, pero sí vamos a estar llamando a asamblea y, bueno, y también a elecciones prontamente porque se termina nuestro mandato y, bueno, alguien tendrá que continuar en las directivas. No, hay charlas, se está charlando con determinada gente. Básicamente, básicamente, hoy a nosotros lo que nos preocupa es muchas veces la cantidad de gente que quiere colaborar en las instituciones intermedias. Y eso es un problema, un problema que lo venimos notando, que cada vez se va agudizando más. Nosotros venimos hace seis años dejando de lado muchas cuestiones, por ahí uno deja de lado cuestiones familiares, cuestiones laborales, amigos, todo en pos de estar en el club. La cuestión está dada que el club, uno puede tener un control, el club puede seguir progresando siempre y cuando uno esté o se esté presente, haya una comisión presente. Por ahí nos hemos acostumbrado lamentablemente al celular y al ser dirigentes de celular y eso es lo que nosotros pregonamos de que no se haga justamente. ¿Puesta juntar a la gente así para las reuniones? Para las reuniones, como hemos agarrado una práctica, hemos tenido una práctica durante estos seis años, ya se tomó la decisión, las reuniones de comisión central son los días miércoles, cada 15 días, porque así nos permite el estatuto. Entonces, el compromiso de las reuniones sí está, sí, sí, y el compromiso en la comisión directiva de cultural también está. La cuestión es que una vez que dejás de ser comisión directiva o una vez que salís un poco de la escena del protagonismo, después tenés que volver al día a día, tenés que volver a tus actividades y a reforzar lo que fuiste dejando de lado durante un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ahora después de la pandemia y todo lo demás, en el plan deportivo y en el institucional, ¿cómo lo definirías? Que nos estamos acostumbrando, nos estamos todavía de alguna forma y de cierta forma nos estamos empezando a acomodar aquella nueva realidad a la que se hablaba. También nuestros chicos padecieron mucho, sobre todo los más chiquitos, el temor a estar encerrado, no poder ver a sus amigos y por ahí queda todavía ese recelo, ese temor de que si va a volver a pasar o no va a volver a pasar. Por eso nosotros hemos dispuesto hace más de dos años ahora que está trabajando una licenciada en psicología, la cual acompaña a los chicos, sobre todo a los menores, chicos y chicas, ¿no? Donde le enseña el valor de representar un equipo, una institución, a conocer sus miedos, cómo enfrentarlos. Y esa tal vez es la parte de la institución deportiva que menos se nota, que menos se ve para la gente, para la tapa del diario, ¿no? Pero bueno, eso nos ha ayudado a nosotros también desde nuestro lado a aportar nuestro granito de arena para que, si bien los resultados son importantes, también la formación de personas y la contención de, sobre todo, insisto de nuevo, de los más chicos, de los adolescentes, sea una piedra angular dentro de nuestras perspectivas hacia el futuro, ¿no? Bueno, ¿en cuanto a infraestructura han hecho durante los últimos años? Sí, en cuanto a infraestructura hemos hecho, como por ahí bastión o estandarte de estas gestiones, lo que eran las antiguas canchas de bocha, donde hoy está emplazado el salón donde se lleva adelante el gimnasio, un gimnasio que tiene un éxito bárbaro dentro de nuestros socios porque es a precio muy económico, lo que se paga por mes para ir al gimnasio, donde también se lleva adelante lo que es acrobacia aérea. Ese es uno de nuestros grandes logros. Después todo el sistema de videovigilancia, tenemos 16 cámaras con perspectiva hoy a poder integrar otras 16 más, se ha cambiado todo el sistema de almacenamiento, que por eso también, por ahí son actividades o son gestiones que se hacen o son, se ponen en valor esas cuestiones que no se ven, pero sí hacen a la seguridad de toda la masa societaria y de todos los visitantes de nuestra institución, ¿no? Augusto, ¿cuántas personas están hoy trabajando en el club? Te agrego una cosita ahí a eso de esas canchas de bocha que estaban en desuso, digamos, y se convirtió en ese salón de gimnasio y donde hacen acrobacia. Se le hicieron baños nuevos, con todo instalado, lo que permitió que esos baños sean utilizados para la zona del camping también y los baños que eran del salón, del salón de fiestas, que se usaban para el camping, quedaron exclusivamente para el salón de fiestas, se cerró para lo de afuera y eso también se recondicionó todo. Muy bien. Y bueno, después en obras también vamos así como colaborando con todos los departamentos, si bien cada departamento se autogestiona, digamos, con la rifa, con el pollo, con la pizza, también la comisión directiva está presente en gestionar subsidios, ayudas para eventos, para campeonatos, para lo que necesiten y también en el día a día, ¿no? De la limpieza del corte de césped y también para las pequeñas obras, pequeñas grandes obras, como puede ser el alambrado de la parte del ejército. Ejército, ¿cuántas hectáreas tiene ahí? Nosotros tenemos cuatro, cuatro hectáreas. Se está cambiando todos los postes, se van a poner postes de hormigón para todo lo que da sobre Calle Ramírez, ahí donde se practica rugby, fútbol y hockey. Así que eso y bueno, y después en cada disciplina también vamos colaborando, en la cancha nueva de pádel de Blindex, que se va a hacer, en las canchas de tenis, en paleta, en todo lo que la comisión pueda colaborar en pequeñas cositas, que por ahí no se ven, no son grandes obras, pero sí se hacen, ¿no? ¿Qué es Blindex? ¿Van a ser las paredes de Blindex? Sí, sí, está ahí. Un buen pelotazo. La base está. La base está. Ya se hizo el hormigón, se compró todo lo que es mayacima y caños para la estructura. Y bueno, ahora hay que encarar el tema de la compra de Blindex, pero pasito a pasito. ¿Un grueso? Sí, tiene un espesor importante. Entonces, pero bueno, era un anhelo del departamento de pádel, en el cual fuimos acompañándolo. La gestión transparente, que también el departamento de pádel lleva hace muchos años, porque son muchos años los cuales ellos están colaborando, le da la posibilidad de que pesito que entra, pesito que se puede invertir. Por ahí Augusto hablaba del cambio del cerco perimetral del predio del ejército. Son 250 metros que se están cambiando de poste y tejido de una altura olímpica, 2 metros 20. Entonces, es una inversión muy importante, la cual la pudimos llevar adelante trabajando en consonancia. Departamento de fútbol, departamento de hockey, departamento de rugby y comisión central. Es la única forma y el único secreto. Trabajar en consonancia y ser consecuentes sobre todo entre lo que se dice, se proyecta y lo que se hace. Eso es la fórmula de nuestro resultado al día de hoy. La pileta climatizada dejó de ser climatizada cuando, en la época que subieron las tarifas, se fue mucho, no se pudieron pagar las boletas de gas, bueno, hicimos todas las gestiones para no perder la pileta climatizada por todo lo que implica para la ciudad, las escuelas, el profesorado de educación física, todo. Hoy estamos en saldar el tema del gas, para conectar el gas, y bueno, vamos a ver si por ahí la gestión que viene sigue con la pileta climatizada o no. El tema nuestro de la pileta climatizada es, mañana podríamos estar pidiendo y requiriendo la reconexión del gas, que es lo que nos falta, pero no sabemos a qué nos aventuramos al momento de empezar a hacer utilización, porque los costos hoy, si nosotros trasladamos los costos que pagábamos en el año 2018... Por los metros cúbicos... Exacto, al precio... Saldría la fortuna. Y sí, hoy hablábamos de 300 a 350 mil pesos... Solamente en gas. Mensual, sin contar productos, sin contar el personal que necesitamos, sin contar mantenimiento. Entonces estamos hablando que aproximadamente superamos el medio millón de pesos de gasto mensual. Y ese medio millón de pesos de gasto mensual no lo recaudás. Y si trabajas a pérdida, no corre riesgo volver a cortar el suministro. Ya corre riesgo la integridad del club como un conjunto. Y usar la energía solar así con paneles es muy caro también instalarlo, ¿no? Y claro, hay que buscar también esa infraestructura para instalar la energía solar. Pero bueno, es una pena, como decía Augusto, por lo que era la pileta climatizada específicamente para las escuelas. Venían muchísimos chicos, ¿no? Muchos chicos aprendieron a nadar y le perdieron el miedo al agua. Más allá del uso que hacía el socio de la pileta climatizada, muchos iban a nadar en forma particular, muchos hacían natación. Pero el impacto social que tenía la pileta climatizada era muy grande. Yo trabajo en una escuela y nuestros gurises le perdieron el miedo al agua, le aprendieron a nadar. Tienen emociones básicas de natación. Por más que sea verano, siempre el agua sin climatizar es un poquito fría, ¿no? Pero más allá de eso, porque en el disfrute también, hoy pueden lograr defenderse frente a cualquier situación en el agua, digamos. Y eso se logró por lo sistemático y sostenido en el tiempo del acceso a la pileta. Y en el verano las escuelas no están, que es cuando nosotros tenemos la pileta abierta. Entonces, realmente, creo que el impacto social... Vivimos en una colonia de vacaciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos una colonia integradora sumando pasos, digamos, que... Anduvo bien eso, ¿no? Sí, excelente. Tanto de nuestros socios como de niños con discapacidad. Y, bueno, también tuvimos muy buen desempeño de la colonia, pero también, digamos, es ese tiempito de verano. Y, bueno, después yo creo que fue una gran pérdida para la ciudad eso. Bueno, nosotros tratamos de hacer todo también. Quiero que eso quede claro de que nosotros, en el momento de que se quitaron los subsidios al gas, nosotros buscamos todas las formas de que no se nos corte el gas, digamos. Se descarta la posibilidad de... Y, bueno, no tuvimos respuesta y... No, no, no. No, no. Mirá, hubo una ley, pero que se reglamentó solamente para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, donde subsidian el gas. Pero para el resto de las provincias del país todavía no está reglamentado. Al no estar reglamentado no se puede poner en funcionamiento. Así que estamos a la espera de eso. Un 50% ya podríamos ponernos a charlar en subsidio, por decir una cifra. ¿Reciben subsidio de la Nación? ¿Como club? Sí. Hubo uno que era Clubes en Obra, que fue con el cual también nos permitió reformar los baños del salón para que queden pura y exclusivamente para el salón. Y ha sido el último. Esto fue el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado. ¿Y lo tramitamos en el 2018? Sí, en el 2000, sí. ¿Fue? O sea, demoró hasta que... Demoró mucho tiempo. Van demorando, sí. Entonces... Es una acción. Es una acción. Nación. ¿Provincia? Provincia va comentándote cuando salen los programas, vos te presentás, pero también lleva un tiempo, presentás en marzo y estás siendo beneficiado en noviembre. Lo cual siempre sirve, porque es dinero que ingresa a las arcas que vos no lo tenés. Por supuesto que sirve. Sí podríamos agilizar de alguna forma, buscarle la manera para que sea un tanto más rápido, porque entre el presupuesto de hoy a seis meses las cosas varían mucho más. Y veo a las chicas acá en el televisor jugando noche. ¿Con Enersa tienen descuento? Enersa hace descuento, sí. Nosotros tenemos un 28% en la factura. Y bueno, como veías en Enersa también, también vemos la luz, ahí por ejemplo la municipalidad ahora para el torneo Copa Ciudad de Crespo entregó a cada uno de los clubes que participa reflectores LED de 500 watts, son enormes, tres a cada institución, bajo el cargo de que se destinen al estadio principal para ir de a poco mejorando y ayornándonos a los tiempos que corren. Por una cuestión personal, me tocó estar en la cancha de patronato el día miércoles y cuando prenden los reflectores LED de un lado, lo que ilumina eso es maravilloso, de gran manera. Desde el día prácticamente. Sí, sino que bueno, también son inversiones que hoy una institución como Cultural no está en condiciones de hacerlo. Sí, poder ir agregando uno cada dos meses, pero cambiar todas las parrillas de un momento al otro a LED, no lo podemos hacer. Gemara, ¿querés comentar algo más? Bueno, invitar a los chicos que el año pasado con el tema de la pandemia tuvimos como una baja de niños sobre todo, que son los que más disfrutan el club, porque ellos no podían ir a la escuela, no podían ir al club y la verdad que todas las disciplinas tuvimos una baja en ese sentido. Y este año, por suerte, está repuntando, de a poquito los chicos volvieron y los podés ver en el club disfrutando. Y bueno, a todos los chicos que estén en su casa, que todavía no se hayan acercado, los quiero invitar al club porque hay actividades para todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Erika, te salí de la vaina para contar algo más, ¿sabes? No, no, yo siempre, yo disfruté del club cuando era chica, esto que dice Xiomara, mi familia era de ir al club, por ejemplo, los domingos a comer asado todos los domingos, o sea, era la salida del fin de semana, era el club, eso se ha perdido mucho, se ha perdido, se ha perdido mucho, pero bueno, de a poco nosotros seguimos acercando a nuestros hijos, yo tengo una hija que, bueno, que está participando en hockey, mis hijos van al gimnasio, como que tratamos de acercar la familia al club y se ve mucho movimiento ahora de gurises, bueno, el fútbol ahora y más que nada ahora con el campeonato del cumpleaños se ve muchísimo movimiento de gurises, pero bueno, el club es un espacio sano, es un espacio que brinda, más allá de lo competitivo, es un espacio que brinda desde la disciplina una contención que los jóvenes y los adolescentes y los pre-adolescentes lo necesitan mucho, es muy importante que un chico esté mejor en el club y no en la calle, los clubes de Crespo todos cumplen una función social muy importante en ese sentido y es muy importante que los chicos encuentren, en el club que sea, que encuentren un espacio, una disciplina, algo que los apasione y que los haga encontrarse en ese espacio y no deambulando. Claro. ¿Cuántos empleados tienen? ¿O personas que están trabajando cuando van los chicos, se encuentran con qué? Y cada disciplina tiene colaboradores y profes que trabajan, fútbol tiene muchísimos, hockey en este momento está teniendo dos profes que están llevando adelante la disciplina, en el gimnasio hay dos profes también y ahora uno que está empezando a practicar porque es recién recibido y estaba yendo a ver cómo era la dinámica, bueno, la profe de tela, o sea, el movimiento es continuo, tampoco nosotros tenemos, digamos, un número específico, pero sí, todo el tiempo hay gente trabajando y activa en el club y colaborando, ¿no?, gratuitamente esto de buscar un espacio en el club, no solo, digo, para los jóvenes y los adolescentes, los adultos también tienen un lugar en el club y lo disfrutan. Claro, claro, y ustedes tienen cada, vos ponemos cada, ¿cuánto vas al club? Todos los días. ¿Todos los días? Dos, tres, cuatro veces por día. ¿Sábado? También. ¿Domingo? También. ¿Pereado? También. Hubo un tiempo de que comentábamos con ellos que por la razón de las actividades y demás nuestro domingo era el viernes de la mañana tal vez, porque es el único día que como que me armaba un poco porque no estábamos preparando para el fin de semana, pero el fin de semana uno si no está en la cancha, está acompañando alguna disciplina afuera, estás en el club, en la parte social porque hay un evento, entonces... ¿Tienen un colectivo ustedes, no? No, no, no. ¿No entienden? No, no, no. ¿Cómo se trasladan de un lado cuando juegan afuera? Muchas veces a través del alquiler de servicios privados, otras tantas a través de los padres que colaboran poniendo su vehículo. También el municipio pone a disposición sus vehículos. El tema es que son muchas disciplinas en la localidad. El municipio tiene... Que juegan afuera también. Que juegan afuera. El municipio por ahí tiene dos o tres minibús de estos. Entonces, bueno, van tres disciplinas. Sí, 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 pero tratamos de ir rotándonos. También el municipio tiene sus propias disciplinas, sus propias deportes, que también tiene que responder a esos movimientos, ¿no? Es entendible. Así que, bueno, de esa forma nos vamos acomodando. Hay una empresa de colectivo en la localidad, también a la cual se le contrata los servicios. Se buscan las variantes para que todos podamos cumplir con todos los compromisos que vamos asumiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, fiesta el fin de semana del sábado 30 de abril. Sábado 30 de abril, 21 horas. 21 horas. ¿Hay entradas todavía? Sí, quedan en nuestra secretaría, que está abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 19 horas, horario de corrido. ¿Cuántos salen en la entrada? 1.800 pesos. Eso no incluye bebida, pero sí vajilla completa. Eso es para mayores. Y pequeños, de 4 años a 9 años, pagan 1.300 pesos. 1.300 pesos. Bueno. ¿Y el domingo, bueno, está el locro? El domingo tenemos el locro, a 500 pesos la porción. ¿Eso hay que buscarlo allá? Hay que encargarlo. Yo, si me da la posibilidad, nuestro número de teléfono de la secretaría es el 4952-556-556, de 8 de la mañana a 19 horas. Tenemos personal que está en secretaría, entonces se pueden encargar tanto las tarjetas para la cena, como también porciones del locro. ¿Usted tiene una página, un Facebook para buscar? Sí, cultural de Crespo. Cultural de Crespo. Es nuestro Instagram. Instagram. También estamos en Facebook, bajo la misma razón, y en Twitter. Cultural en Crespo. Bueno, bueno, muy bien. Hay también un campeonato de fútbol infantil, ¿no? Así es. ¿Cuándo es? El primero de mayo. El primero de mayo. El primero de mayo. Comienza alrededor de las 10 de la mañana. Ajá. Pero, bueno, ya el Departamento de Fútbol va a estar en el club a partir de las 5 y media de la mañana, que van a estar prendiendo el fuego para comenzar a hacer el locro. Bueno, muy bien. No va a dormir, cultural, entre el 30 de abril, que algunos vamos a estar en la cena, y las actividades que empiezan el primero de mayo, locro, campeonato de fútbol y campeonato de tenis, así que el club no duerme ese día. Entonces, si va a terminar de estar a la fiesta, ¿cómo va a ser? Mucho café, ¿no? Mucho café. Mucho café. O nosotros vamos a ir cerca al mediodía a buscar nuestras porciones de locro. Antes tal vez no podamos estar participando. Igual es lindo que el día de su cumpleaños el club tenga movimiento y gente y gurises y... Por supuesto. Bueno, muy bien. Gracias por la visita, gracias por informarnos. Tratamos siempre de este Canal 6 de Ríos TV, tener informada a la gente y ayudar a los clubes a hacer conocer sus actividades para que otros también colaboren, ¿no? Suerte, éxitos y felices 81 aniversario. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, como siempre. Hasta pronto. Gracias.